¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un tutorial con la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, la Norvina Palette, que ha sido lanzada recién. De hecho, el día de ayer recién se está vendiendo en Ulta y en Sephora Stores y en Macy's, si no me equivoco también. Pero bueno, desde el día 17 de julio ya la teníamos disponible en la página de Anastasia Beverly Hills y ahí fue donde yo la adquirí. Así que bueno, si quieren ver cómo he hecho este tutorial de ojos, pues quédense a ver. Vamos a empezar con el color Incent. Ahora vamos a coger el color Soul. Ahora vamos a coger el color Love. Ahora vamos a usar el color Wild Child. Vamos a usar el color Dreamer. Ahora vamos a usar el color Base. Ahora aplicamos el tono Love en la línea del agua. Ahora utilizamos el color Soul. Finalmente utilizamos el color Incense. Y para terminar este tutorial, finalmente hemos aplicado lo que es el eyeliner en lápiz en la línea del agua. He utilizado este color moradito claro. También he utilizado un eyeliner en lápiz para la parte de adentro de la línea cerca a las pestañas. Y el eyeliner líquido ya encima del párpado para hacer el wing eyeliner. Y finalmente utilicé la máscara de pestañas, en este caso utilicé una de mil, la Cush Mascara. Y ya con eso teníamos terminado este maquillaje de ojos. Ya que estamos haciendo un review sobre Anastasia, sobre la nueva paleta de Anastasia de Norvina. Bueno, decidí que era momento también de poder incluir estos dos blushes. Que no son nuevos de la nueva colección de Norvina, pero sí son relativamente nuevos de este año. Salieron junto con los nuevos bronceadores. Este es el packaging. Y como ven es súper bonito. Cuando da el contraste, se muestran los símbolos de Anastasia. Salieron varios tonos. Yo cogí el Pool Party, que es tonos rosados. Y cogí el Peach Love, que es tonos durazos. Entonces para mi tono de piel, creo que ambos dos quedarían bastante bien. En esta ocasión creo que voy a coger los de Pool Party. Ya que son medio rosaditos y mi maquillaje de hoy día está más al tono rosado y morado. Los rubores vienen dos mates. Uno que es bastante frío y el otro que es un poquito más cálido. Y el de en medio tiene partículas de glitter, como lo pueden observar. Pero bueno, desearían que no tuviese. Pero tampoco es malo porque no es que te deje el glitter grande ni nada de eso. Si no, son pequeñas partículas que a la vez ayudan a dar un poquito de brillo o de jugosidad a la piel. Entonces voy a coger mi brochita. Y lo que voy a hacer es coger de ambos dos de aquí. Como ven queda bastante sutil. Se integra muy bien con el bronceador. Y como les dije, no es que quede grandes partículas de glitter ni nada por el estilo. A pesar de que utilicé ambos colores y uno de ellos era con glitter. Hubiese deseado que vinieran en pants más grandes para que si en algún momento no deseo coger nada de glitter, pues sea mucho más factible con la brocha. Porque como ven es un poco complicadito. Pero para haber venido tres rubores en la misma gama de colores, por así decir, pues está bien. Después de haber visto cómo realicé este maquillaje, vamos a hablar un poco de los productos. En primer lugar, quiero hablar de la Norvina Palette. Tiene la presentación igual a las demás paletas de Anastasia. Como la Modern Renaissance, la Subculture, la Prisma. La última que fue la Soft Glam. Esta de aquí. Como ven lleva el nombre de Norvina porque ha sido realizada por ella. Ya les había comentado que Norvina es la hija de Anastasia. Entonces Norvina ve más que nada el tema ya de las sombras, de los productos de ojo. Porque Anastasia se ha dedicado mucho más a ver lo que es cejas y todos los productos que realmente con los que empezó Anastasia Beverly Hills. De color morado porque esta es su gama de colores. Como pueden ver aquí, toda la línea de arriba son colores con cimer. Son colores con bastante glitter, bastante brillosos. La segunda fila pues es los mate. Aunque tengo que decir de que hay algunos colores como este de aquí que es el Soul. Y un poquito el Love también. Trae pequeñas partículas de glitter pero un brillito muy muy sutil. Que realmente se ve como un color como medio satinado al momento ya de aplicar. El de aquí que es base. Que es un poco... Aquí no lo ven bien pero bueno. Es un tono beige clarito. Este también tiene ciertas minúsculas partículas pero la verdad es que al momento de aplicar eso se... como que se va. Yo lo tengo aplicado en la parte de la ceja, del arco de la ceja. Y bueno la verdad es que al momento de aplicarlo eso se difumina bastante bien. Se hace como si fuera una sedita. Como ven en esta paleta está centrado más que nada en colores rosados y morados. Que es por la línea en que... En que Norvina ha decidido lanzar su primera paleta. Creo que son los colores que más a ella le gustan, que le resaltan. Después de haber probado esta paleta en mis ojos y haber hecho este tutorial. Puedo decirles que si no es mejor es idéntica a la formulación de la Modern Renaissance y de la Soft Glam. Esa cremosidad, esa rapidez para poder hacer la difuminación de las sombras se adhieren bastante bien a lo que es el párpado. Pigmentan bastante bien sin necesidad de mucho trabajo al momento de hacer el blending. He tenido algunas dificultades con lo que es el glitter. Por ejemplo esta de aquí es bastante glitter igual que la rosita que utilicé en la zona intermedia. Igual lo utilicé para que tenga mucho mejor adherencia el pigmento. Lo utilicé con una brocha sintética y mojada. Y de esa manera logré que se adheriera mucho más y más rápido. ¿Y por qué lo hago? Porque yo ya me había hecho lo que es el rostro, la base. Entonces ese glitter se fue cayendo y a pesar de que yo me puse el baking aquí. Igual las partículas de glitter se van yendo por todos lados. Entonces sí terminé con algunas partículas de glitter en mi rostro. Pero bueno, es la única cosa. De que pigmentan, pigmentan bien. De que tienen el color, lo tienen perfecto. Pero el tema aquí es de preferencia háganse primero los ojos. Y después ya háganse el resto del rostro. Los mate, no puedo decir absolutamente nada de caída. Porque no han tenido ninguna caída en la parte de la ojera ni nada. O sea, no he visto que se haya salido ni nada. No he utilizado todos los colores. Pero bueno, he utilizado siete colores. Y creo que para un primer review está bien. Me ha gustado cómo ha quedado el maquillaje. Los mate me encantaron. No he tenido ningún problema con ellos. Y los glitter, lo único es la caída de un poquito de las partículas de glitter. Pero que eso es normal cuando estamos hablando de sombras que tienen este tipo de formulación. Estos son todos los tonos de la paleta. Como ven, los siete primeros, que es la línea de arriba, son todos con shimmer, con glitter. Y desde aquí, que es el más clarito, que es el base. Ya son tonos mate. Pero, como les dije, este de aquí, que es el base. Este de aquí, que es el tono soul. Y el tono rosita, que es el tono love. Tienen ciertas partículas de glitter, pero no es mucho. Pero bueno, como ven, los colores son súper, súper brillosos. Todos estos son cremosos al tacto. Excepto este de aquí, que lo he notado como un poco seco. Pero igual, suachea bastante bien. Y bueno, en los mates, también he notado que son cremosos. Excepto el soul. Pero yo, que lo he utilizado en mi párpado, pues no tengo nada malo que decir. El tema de que se siente un poco seco, no le quita de que su aplicación sea bastante buena. Esto ha sido solamente un swatch por cada uno. Una pasada de mi dedo por cada uno. Y pueden ver que tiene una pigmentación bárbara. Lamentablemente hoy día no me acompaña, que es la luz del día. Porque hay un día lluvioso y de tormenta por aquí. A veces los swatches no es lo mismo al momento de aplicarlo. Algunos swatchean bien, pero al momento de aplicarlo en el párpado no es lo mejor. Como que no tienen una muy buena aplicación. Sin embargo, también pasa al contrario. Que hay algunos que, si bien es cierto, no hacen un buen swatch. Se ven como medio esterrosos en la primera pasada. En el párpado, sin embargo, como el párpado es caliente. Bueno, sí se aplican bien y sí llegan a pigmentar y no hacen esa terrosidad. Creo que Norvina ha hecho un súper trabajo con esta paleta. Me encantó. Si escuchan los sonidos, es de mi perrito que está por ahí dando vueltas. Como les decía, esta paleta recomendada no tiene nada que ver con la formulación de la subculture ni un poco de la Prince. Que había algunas personas que se estaban quejando también de que algunos tonos de la paleta Prince se asimilaba a lo que era la subculture. Pero en verdad es que igual la subculture y la Prince me encantan y las tengo y las uso. Lo único es que hay que tener una manito como que bastante suave al momento de usarlas porque son pigmento puro. Pero a quienes no les gusta pasar trabajo, no les gusta estar en esa de despacito y no sé qué. Bueno, esta no se necesita del tipo de aplicación como que delicada ni nada porque realmente es con poca cantidad en los mates. No necesitas tomarte mucho tiempo para hacer la difuminación. Pasando ahora a los rubores. Bueno, estos son los dos rubores. Cada uno de ellos viene con espejito. La presentación es bastante bonita. Y bueno, son varios tonos pero la verdad es que yo he querido coger solamente estos. Estaban en oferta y me gustaron bastante. Estos rubores son bastante cremosos. La pigmentación, si bien es cierto, puede asustar un poco al momento de ver en la paleta. Pero cuando ya lo pones en la brocha y lo aplicas, como ven no he tenido ningún problema con la aplicación. Y he estado trabajándolos hasta el momento en que tú quieras, ¿no? Si tú quieres más pigmentación, pues le aplicas más. No es que tengan una aplicación extrema. No es que el color se quede ahí tal cual ustedes lo ven aquí en la paleta. Ya al momento de ustedes poner, pueden ir de poquito a bastante. Según lo que ustedes busquen. Estos son los colores que presenta la Cool Party. Estos son los tres blushes. Como pueden ver ahí, no sé si observan, tienen ciertos destellos gold que es este color el que los suelta. Pero bueno, si no les gusta con solamente el hecho de blendear bastante, de difuminar bastante con la brocha, eso se va. No sé si se va o si se mezcla con la piel, con los productos que ya tenemos en la piel. Porque la verdad es que yo he utilizado de los dos, tanto del brilloso como del otro. Y yo no noto tampoco que me haya aportado glitter así. Pero sí les hago saber de que sí tiene su vez. Como ven, ahí tiene los destellos de glitter. Obviamente esto es un swatch nada más. Y por este lado tengo la otra paleta que es la Peachy Love. Ahí están los tres colores. Y como ven, este de aquí es el que tiene partículas de glitter. Pero en este caso las tiene mucho más chiquititas. Que de hecho al momento yo de aplicarlo ni las vi. Y ya el resto son los dos más. Así que bueno, si no les gusta mucho lo que es el glitter, pues en verdad yo me iría por esta de aquí también. Porque el que tiene glitter, al momento de que se aplica, se pierde el glitter. Y estos colores, si bien es cierto, aquí se ven bastante intensos. Al momento de aplicar con la brocha no es así. Que pueden ir tranquilas. Que con la brocha esto se va difuminando. Y llegas a un color bastante sutil al principio. Bueno y para terminar, quería darles el precio de cada uno de los productos. Como bien saben, las paletas de Anastasia Beverly Hills se venden a $42 dólares. Y esta no es la excepción. Y por otro lado, los rubores se venden a $30 dólares el trío. Son 5 tonalidades. Esta paleta ya está disponible en Ulta. No estoy muy segura si en Sephora y en Macy's ya. O próximamente en estos días ya debe estar saliendo también. En especial primero salen online. Y después ya a los días es que ya va a estar en las tiendas. Pues ya estos ya tienen unos cuantos meses ya en los lineales de Anastasia. Así que los pueden encontrar tanto en las tiendas online como en la tienda físicamente. Tanto en Sephora, en Ulta, en Macy's, en fin, donde se venda Anastasia. Ahí lo van a encontrar. Y bueno chicas, así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Quiero hacerles recordar que en unos videos anteriores hice referencia a la página de Punto Mío. Yo voy a poner por aquí el enlace. Esta página permite que ustedes puedan comprar aquí en los Estados Unidos. Les da una dirección. Y así ustedes pueden comprar online en cualquier tienda de los Estados Unidos. Y de esta manera ellos como intermediarios le hacen llegar estos productos que ustedes compran hacia sus casas. Sea en Perú, en Argentina, en Bolivia, donde sea. Ellos tienen una amplia variedad de países a los cuales envían. Así que chequenlo para que así ustedes puedan realizar sus compras desde allá y a la vez reciban productos antes de tiempo. Y quizá a mucho mejor precio de los que ustedes pueden encontrarlo en su país. Por otro lado también quiero recalcarles la página de Ebay. Mucha gente no lo conoce. Yo lo voy a poner por aquí. La palabra de Ebay no es Ebay. Esta página permite de que ustedes reciban un cashback, un dinero de vuelta por sus compras que hagan online. Y esto no tiene nada que ver con el país de donde seas. Tú puedes estar en Perú, puedes estar en Bolivia, puedes estar en la Conchinchina si tú quieres. Y desde ahí utilizas Ebay. Si es que compras online, yo les digo que ustedes revísenlo. Yo lo uso. Y así de esa manera yo estoy recibiendo mi dinero de vuelta, un porcentaje del dinero de vuelta que yo estoy gastando en los productos que compro. O sea, si a las finales vas a comprar tus productos, pues qué mejor que recibir un poquito de dinerito de regreso de esos productos que de todas maneras vas a comprar. Así que chequenlo. Yo abajo en la cajita de descripción les estoy dejando el enlace para que ustedes ingresen, se hagan su cuenta y así obtienen 10 dólares por solamente estar inscrito. Y al haber hecho su primera compra, pues esos 10 dólares se van a ver reflejados en su cuenta y van a poder utilizar este dinero para compras futuras que ustedes quieran hacer. Las personas que viven aquí en los Estados Unidos tienen dos opciones para recibir ese dinero. Pueden recibirlo a través de un cheque que llega a sus casas o de lo contrario pueden recibirlo a través de su cuenta de Paypal. Quienes viven fuera de los Estados Unidos, pues tienen Paypal para utilizarlo y ese dinero se les va a poner en la cuenta de Paypal que ustedes ingresen. Y bueno, no tiene pierde, no es ningún cuento. Es verdad y yo se los digo porque yo lo uso. Ya llevo casi desde este año o a finales del año pasado utilizándolo y he recibido mi dinero. Yo lo recibo por cheque, pero bueno, ya les digo que también lo he recomendado a algunas amistades y también lo están usando. Así que se los recomiendo. Ya les digo, les dejo ahí en la cajita de descripción. Les estoy dejando ya el link. Quien no quiere dinero de vuelta de lo que ustedes mismos están gastando y de lo que de todas maneras van a gastar. Ahí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Compartan en sus redes sociales, por favor. Suscríbanse, denle like a este video. Y si les gustó, bueno, pues entonces los espero en un próximo video. Gracias y hasta luego.